Buenas tardes, estimados alumnos de Álgebra Lineal. Nuevamente por aquí vamos a resolver este sistema de ecuaciones homogéneo o con solución trivial. Entonces ponle como título, como título, base y dimensión. Y como subtítulo le vas a poner, punto y aparte, encuentre una base para el espacio de solución del sistema homogéneo dado. Así, del lado izquierdo aquí lo puse. Fíjese bien en los coeficientes. Es 5, 8, menos 8, menos 3. Y luego es 10, 11, menos 11, menos 2. Aquí no hay x2, hay que revisar que además de que estén en orden, estén todos. Por ejemplo, en el espacio donde va x2, pues es 0. 12, 11, menos 8. No es necesario escribir la columna de los ceros, dado que cualquier operación suma y resta entre 0 seguirá siendo 0. y lo que procede es reducir por el método Gauss hasta llegar a la forma reducida. Es decir, tratar de hacer 1, 1, 1 y lo demás 0. Y ver qué es lo que nos queda en la cuarta columna. Para eso, la primera operación propuesta va a ser un quinto del renglón 1. ¿Sí? Si yo hago un quinto del renglón 1, obtengo mi pivote, un quinto por 5 es 1, un quinto por 8 es 8 quintos menos 8 quintos y menos 3 quintos. Ahí está el primer renglón multiplicado por un quinto. Y luego tengo que hacer menos 10 veces el renglón 1, el nuevo renglón 1, más el renglón 2. ¿Sí? Este. Entonces es menos 10 por 1, menos 10 más 10 es 0. Menos 10 por 8 quintos es menos 80 quintos. Menos 80 quintos más 11 es igual a menos 5. ¿Sí? Anote bien lo que estoy diciendo. La siguiente operación es menos 10 por menos 8 quintos menos 11. Eso es igual a 5. Positivo. ¿Sí? Y luego menos 10 por menos 3 quintos son ahí 30 quintos. Positivo. Menos 2 es igual a 4. La siguiente operación es menos 12 R1 más R3. Para hacer esa operación aquí me queda 0. Pero tengo que multiplicar menos 12 por 8 quintos más 0. Menos 12 por 8 es menos 96. 6 quintos. Y luego es menos 12 por menos 8 quintos más 11 es igual a 151 quintos. La siguiente operación es menos 12 por menos 3 quintos menos 8. Eso me da menos 4 quintos. Haga la siguiente operación es menos 12 por 8 quintos más 0. Y ya tengo 1, 0, 0. Y lo que sigue es multiplicar por menos... Voy a poner aquí menos 1 quinto del renglón 2. Forma reducida. ¿Y qué es lo que sigue? Observa bien. Aquí empezamos. Este es el sistema de ecuaciones que me piden la solución. Entonces, con el método Gauss ya llegamos a la forma reducida. ¿Pero qué me dice la forma reducida? Bueno, primero alcanzamos a ver que es consistente en tres renglones, lo que significa que su rango es igual a 3 y forma una base en R cúbica. Y por otro lado, por otro lado, tenemos aquí que x1 más 17 veinticincoavos de x4 es igual a 0. x2 menos 624, 275avos de x4 es igual a 0 y x3 menos 404, 275avos de x4 es igual a 0. Esta es la forma equivalente. Por lo que debo, lo que sigue, lo que usted debe hacer es despejar aquí. Mira, x1, x1 a que es igual, es igual a menos 17 veinticincoavos de x4. Si, está sumando, pasa restando y luego vamos con x2, x2 es igual a, está restando, pasa sumando, 624, 275 de x4. Y este que está restando pasa sumando, como x3 es igual a, 404, 275avos de x4. Y x4 es igual a x4, pero no aparece aquí, aquí no está x4, y como no está x4, se escribe como variable libre. Ahora, aquí se ve, 275avos. Por lo que es conveniente hacer esto, 275avos. Si yo multiplico, 25 por 11, es 275avos. Y puedo multiplicar por 11 abajo y arriba. Así, es negativo, positivo, sí, está bien. Sí, porque este pasa restando, este sumando, este sumando, y esta es variable libre. Pero fíjense bien como la variable libre, a su vez, tiene el coeficiente 1. Y es válido escribir 275 sobre 275x4. La razón por la que estoy dejando todo en 275avos es para facilitar las operaciones que enseguida usted va a ver. Y esas son precisamente ya la solución, la solución de este sistema, pues va a ser x1, x1, x2, x3, x4, igual, ¿quién es x1? Bueno, ahí tengo que escribir, menos 187, 275x4, aquí, coma, ¿quién es x2? Esto, lo escribo aquí, coma, esto, coma, esto, coma. Así, mira, ¿sí? Observa las comas. Esto es x1, esto es x2, esto es x3 y esto es x4, según lo que obtuvimos al reducir este sistema. Entonces, aquí, el objetivo es sacar factorizando a x, x4 sobre 275 y me queda menos 187, 624, 404, 275. Entonces, ya vio el objetivo de dejar todo en 275avos, pues manejo ahora solo números enteros. Quizás yo pude haber dejado el 25avos, que estaba por aquí, y el 1 aquí, y el vector sigue siendo la solución. Aunque, para poder evaluarlo, es más, más complicado. Fíjate bien, eso que está ahí, usted debe de poner ahí punto y aparte, y volver a escribir, volver a escribir, una base, una base solución para el sistema de ecuaciones, es, esa, esa, esa matriz, ese vector, ¿sí? Con dimensión, igual a 1. ¿Por qué dimensión igual a 1? Porque es solo un vector. Si fueran dos vectores, son dimensión igual a 2. Pero, observa, este es el ejercicio 30, que viene en la página 359 del libro de álgebra lineal de Stanley Grossman, séptima edición, que usted tiene, ¿sí? Y me aparece como número par, lo que implica que no está la solución en el libro. El libro no dice, esta es la solución, entonces, ¿cómo podemos determinar que esa es la solución? Pues, evaluando, ¿sí? Yo tengo que evaluar este vector, aquí, aquí y aquí, y se debe de cumplir la condición que señala que es igual a 0. Debo de hacer, fíjate primero, 5 por menos 187, más 8, que multiplica a 624. menos 8, que multiplica a 404, y luego es menos 3x4, 275. ¿Sí? Quiero que tomes la calculadora y hagas esa operación, por favor. ¿Ya? ¿Cuánto te dio? 0, 0, ¿sí? Vamos con la segunda ecuación. Fíjate, tengo que hacer 10x1, o sea, 10 por menos 187, más 11, que multiplica a 624, menos 11, que multiplica a 404, menos 2, que multiplica a 275. ¿Qué hagas la operación con tu calculadora? Bien, bien. ¿Es? Igual a 0. Incluso en la tercera, donde es solo 12, 12, que multiplica a menos 187, más, más 11x3, sería 11, por 404, menos 8 veces 275. Tome la calculadora y haz esas operaciones. El resultado es 0. Si no quedara 0, entonces rápidamente usted tiene que regresar y ver en qué parte se equivocó. Pero esa es la comprobación. ¿Sí? Y en todos los sistemas de ecuaciones con solución homogénea, existe una base de infinidad de bases. Le vuelvo a comentar, si esto lo dejamos en fracciones como estaba, el resultado sigue siendo y seguirá siendo 0. Si yo multiplico todo esto por 2 y lo sustituyo, sigue siendo 0. Por 3, por 4, por una infinidad, por un millón, por dos millones, todo el vector es solución infinita. Entonces, ahí queda el ejercicio terminado. Nos estamos viendo en el próximo video. Saludos, gracias.